Vamos a tener cinco partidos en prácticamente dos semanas, evidentemente al ritmo que se juega cada partido, a la intensidad que nosotros necesitamos jugar, vamos a necesitar meter gente fresca. Entonces es la idea, es la idea que hay alguna rotación, todavía no lo hemos definido, pero no sé si será mañana o será durante las siguientes jornadas, pero cinco partidos en, o seis casi partidos en dos semanas, pues requiere de gente fresca, de gente que no haya acumulado tantos minutos en partidos anteriores y sobre todo esta semana o de momento hemos jugado sábado, jugamos miércoles, hay cuatro días de recuperación que para recuperar un partido yo creo que pueden ser suficientes, pero sí que es cierto que cuando los días son de recuperación son tres en vez de cuatro, es más complicado recuperar para el partido siguiente. Entonces bueno, vamos a jugar con ese tipo de cosas, pero los que pongamos es porque estamos convencidos de que van a competir bien y que van a mostrar una buena cara. Bueno, el Forla Brada se está mostrando con un equipo muy muy fuerte, de hecho creo que es el único equipo que no ha perdido ningún partido. Es un equipo con jugadores de calidad, de nivel para segunda división, de buen nivel, pero aparte se le une un aspecto físico importante, especialmente de medio campo hacia adelante. Tiene jugadores muy muy físicos y eso les hace pues muy versátiles, porque tiene jugadores de calidad que pueden jugar en un juego un poquito más combinativo, pero si el partido requiere de jugar balones más largos al espacio o bien en la segunda jugada, son muy poderosos. Entonces bueno, yo creo que es por eso, por lo que está en una muy buena dinámica y por eso es un equipo tan complicado, por esa versatilidad que tiene. Sí, por eso te digo esa versatilidad que tienen. Lo que comentas, no solo es un jugador el que es capaz de hacer gol, sino que de medio para adelante tiene jugadores buenos técnicamente, con capacidad del uno para uno y luego parte de lo físico que son, también con capacidad de definición. Son muchos jugadores, tiene mucha llegada. Es un equipo que cuando llega arriba, que además llega en situaciones bastante verticales, llega con mucha gente, se suma mucha gente al ataque y luego esos posibles desequilibrios que pueden tener a veces por esa acumulación de gente arriba, bueno, pues lo sustentan con el poderío físico que tienen en medio campo, capa de abarcar, los jugadores capaces de abarcar mucho, mucho espacio y luego muy fuertes en los duelos. Bueno, lo afrontamos, también evidentemente el fútbol ahora tiene puntos débiles que vamos a intentar aprovecharlos. Sabemos que va a ser un partido en donde tenemos que estar al 120% porque es un equipo que te exige mucho en el aspecto físico y lo de siempre, pues bueno, no cometer errores. Nosotros vamos a intentar estar al nivel que estamos en estos últimos partidos, a nivel de compromiso, agresividad e intensidad, intentar que el rival te haga en pocas ocasiones y a partir de ahí nosotros también generarle peligro. Bueno, sí, mira, es una situación un poco atípica lo que nos ha pasado de los tres porteros que tenemos siempre en equipo, aunque ya haría alterna filial con primer equipo, dos tenerlos lesionados. Hoy vamos a hacer la última prueba porque Roberto también está terminando su proceso de recuperación y vamos a valorar, una vez que termine el entrenamiento vamos a valorar qué posibilidades hay y en función de eso decidiremos. Como dices, Jari el otro día hizo un buen partido, él lleva con nosotros mucho tiempo entrenando y bueno, nos dio el otro día garantías y si tiene que jugar mañana, pues esperemos que siga en la misma línea. O sabemos que el año va a ser largo, va a ser difícil y va a ser duro. Nosotros lo que tenemos es una tremenda ilusión, sabemos lo que ha costado llegar hasta aquí al club y vamos a poner toda nuestra parte para defender estar en esta categoría. Evidentemente, bueno, cuando compites y no sacas puntos sí que te vas peor seguramente que cuando lo has hecho, en ese sentido. Pero ya te digo, sabemos dónde estamos, sabemos lo que somos, sabemos, nosotros entendemos que con el tiempo creemos que todo se va a poner en su sitio y que nosotros vamos a ir sacando puntos. Creo que el equipo está mejorando y eso es lo que buscamos. Primero esa mejora, evidentemente durante esa mejora o en ese proceso intentar conseguir el máximo número de puntos posibles, pero creo que lo más importante es competir, competir, competir cada partido, estar cada partido en él, cada día o cada partido en él sin perder opciones y eso es lo que intentamos. Y a partir de ahí hay detalles que, por ejemplo, otro día contra el Leganés cayeron a su favor con ese penalti, pero que otros días, si estamos en el partido y si competimos, seguramente que gana a nuestro favor. Entonces el objetivo es ese, estar siempre en el partido, nunca perder la cara, competir cada día y a partir de ahí esperemos que sumemos más puntos que al final está claro que eso es lo más importante de todo.